Yo lo que me he hecho... La reforma, ¿qué es? Lo que es. Lo que es. Entonces la reforma, ¿qué es? Lo que es. Eso, está mal. La reforma, no puede... No puede estar la reforma, aquí. Lo que es, la reforma no puede estar. Mirá, la viabér quite eso, mirá, la reforma. ¿Estás chamando ahí? La reforma, no puede quitar la reforma, viabér. Quitar eso, viabér quitar esa reforma, que es lo que viabér. Quita esa reforma, mirá, viabér quite eso la reforma. Miren, estamos aquí, en la 42, que es lo que es, aquí en la 42, anoche estaba, ahorita estaba en la 42, que es lo que es, he soñado todavía, está en la 42, ahorita está en la 42, y mira, estoy en el taller ahora, estoy en la 42, que es lo que es. Mira, 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 Nelson, Alex, aquí, Pacencia, Nelson Pacencia, aquí, está, está con la reforma, aquí, la reforma, la reforma, mira, la reforma está mala, mira la reforma. Mira la banca allá, mira, mira la banca es calmada, la banca es calmada, y esta guagua es mía, mira esta guagua, también, la reforma que es lo que es, la reforma aquí, aquí con la reforma, no puede estar, no puede subir la vaina a precios. Un fresco dice que 25 pesos, que es eso, era pinciante un fresco, un fresco era pinciante y ahora hay que decir 25 pesos, que es lo que es eso, un fresco dice que 25 pesos que es, un arroz dice que 40 pesos, está valiendo un arroz dice que 40 pesos, la sopita dice que 6 pesos la sopita está valiendo, que es eso. Están robando, bien, vaya es eso, bien, vaya es eso, es no que hay un obo, bien, vaya es eso, ya estamos en la cuenta de eso, bien, vaya es eso, mire, vaya es eso. Dado duro con la reforma, mire, vaya es eso, mire, vaya es eso. está pegado, mira, a ver, va a eso, mira, a ver, va a eso, a ver, mire, va a eso, tengo la garota de usted, mire, tengo la garota de usted, mire, y usted está, tengo la garota de usted, mire, y usted me está dando duro para la reforma, mire, tengo la garota de usted, mire, me está dando duro para la reforma, mire, 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 tengo la garota de usted, mire, y me está dando para la reforma duro, va a eso, no haga bobo aquí, va a eso, está picante esto mire está picando a picante y con eso a picante y ahora tengo que ir a picante con eso mire está picante a reforzó mire 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 mire